Llega sin esta manera, no tiene la culpa Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Ven, 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 ven Bambuleo, bambuleira Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida con la frente es vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino Eres destino, ten desaparado Lo mismo ya callar, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya callar, lo pienso en ti Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleo, bambuleira Porque mi vida yo la prefiere vivir así